Ha sido devastador aquí en el barrio de Queens, en Nueva York. Las cosas han sido tan malas, han ocurrido tan rápido, que no me di cuenta que nosotros estamos en el epicentro del epicentro de todo el país. Trabajando desde la casa es un privilegio enorme y una bendición. También habla de la brecha racial que tenemos nosotros en la nación. La mayoría de estos trabajadores esenciales que hacen entregas o que entregan viviendas son mayormente negros y latinos y no son blancos. Y por lo tanto, es una enfermedad que está impactando mucho más a los trabajadores hispanos y negros y los pone en peligro. Bueno, si vemos mi distrito, son los distritos más diversos en todo el país. Tenemos una cifra muy alta de constituyentes que son trabajadores de asuntos de salud, que están en la industria del servicio. Estas son personas que no se pueden dar el lujo de quedarse en su casa. Muchos de nuestros nuevos estadounidenses, nuevos inmigrantes, pueden estar en una habitación compartiendo el espacio con tres o cuatro personas y no sabemos quién está infectado porque no podemos tener suficientes pruebas para aislar la infección. Yo creo que esto divulga cuán conectado estamos. Y el hecho de estar de todo esto es que no se puede meramente eliminar a los negros, no se puede eliminar a los indocumentados, no se puede eliminar la clase de trabajador, a los no asegurados, porque al eliminarlos a ellos nos estamos poniendo en peligro nosotros. Hay como 200,000 inmigrantes en la ciudad de Nueva York que no tienen números de seguridad social, pero tienen empleos, pagan impuestos. Meramente queremos cerciorarnos de que ellos reciban ayuda de vida en esta nueva ley de alivio del coronavirus.